Hola, pues tengo aquí el mismo Telefunken Capricho que vino hace unos días y el caso es que perdió el volumen, es decir, hay que dar el volumen al máximo para que se escuche algo muy tenue, no tenía puesta la serie, vamos a quitarla, voy a ponerle un bastante, bueno, y el cual, pues sospecho de que el mando de volumen está mal, porque aquí hay un salto fuerte, aunque ahora se escucha, al máximo se escucha bien, pero yo creo que el volumen, bueno, pues nada, lo que he hecho ha sido de montar todo el potenciómetro, lo vamos a limpiar bien, vamos a darle con lija a todo eso, a la parte que roza, que son esas de ahí, y vamos a ver si lo podemos recuperar, muy bien, pues nada, ya le hemos dado ahí a los contactos estos que rozan, este también, que es donde roza este, esto se ha limpiado con un poquito de alcohol, y vamos a montarlo a ver qué resultado tenemos, que yo espero que es muy bueno, porque este es Bianchi, este es Bianchi, y Bianchi se nota la calidad, tanto en el desmontaje, como en el propio uso, bueno, pues ya lo tenemos montado, vamos a ver si ha surtido efecto el arreglo del potenciómetro. el accessor de la humanidad Peores que el primer encuentro liguero En tablas También hay que destacar Las malas noticias en la enfermería Porque Kevin Medina se retiró lesionado por un problema En el adopto de izquierdo Y su vuelta está pendiente de evolución También Julen Lobete, que se marchó en camilla Sofre una fractura en el hueso Se salió un video del pie izquierdo El club confirma que no habrá intervención quirúrgica Y su progreso de recuperación Se estima de dos a tres meses Bueno, y esa, y el próximo partido es cuando Este mismo sábado, también en la Rosaleda A las nueve y media contra el Albacete Bueno, una hora fresquita, porque cuando juegan Los pobreticos a las doce y pico A las tres o cuatro de la tarde Hijo de mi vida